buenos días mi gente bienvenidos a este su programa la hora del cafecito un programa dedicado a todos aquellos en nuestra comunidad que están viviendo con el autismo a todos sus familiares y a todos aquellos que los apoyan mi nombre es lorah quiñones bienvenidos a nuestra mesa adelante acompáñanos y apúntate allá abajo en los comentarios déjame saber si te estás tomando un cafecito con nosotras los días que te queremos decir buenos días bueno pues ya saben en este mes de mayo continuamos tocando diversos temas sobre la seguridad de nuestros seres queridos hoy vamos a estar hablando sobre la seguridad en las bicicletas y alrededor de las bicicletas de las bicicletas así que vamos a compartir muchas recomendaciones y recursos para que lo tengan presente así que mira acompáñanos que tenemos mucho de qué hablar pero como siempre vamos a empezar por presentarles a sus anfitriones del día de hoy como ya les dije mi nombre es lourdes kimiones soy consultora de las edades primarias aquí en carlo además de ser fisioterapeuta y maestra de educación especial me acompañan mis compañeras y a mí castellano buenos días ya me buenos días lourdes y buenos días a todos iba camposano buenos días y más buenos días lourdes mar y aldana tomó el día libre ya que está celebrando el cumpleaños de su hijo menor a quien le deseamos un feliz cumpleaños de este año extrañamos magui pero bueno que lo disfruten y celebren y en familia que eso es bien necesario ok magui nos estará acompañando la semana que viene si dios quiere ok bueno como ya saben también olivia mcdonald estará ausente del programa hasta finales de julio ya que está cuidando a su nuevo bebé felicitaciones nuevamente olivia bienvenida a la mira la vida de madre mucho sacrificio ok como ya saben jasmine es un excelente profesional en el campo de la salud mental es consultora de car asignada al grupo de jóvenes de escuela media hasta jóvenes adultos ella es madre de tres hijos una de las cuales está diagnosticada con autismo bienvenida jasmine gracias lourdes y ma camposano está completando una maestría en trabajo social y ha escogido hacer su internado aquí en con ya que está comprometida a servir a aquellos con autismo en nuestra comunidad y a sus familiares y más madre de dos y tiene una discapacidad física así que trae una perspectiva muy importante en nuestro programa bienvenida y ma gracias y como siempre vamos a repasar las reglas con las cuales nos queremos regir durante esta programación recuerden que debemos mantener una mente abierta una actitud positiva y un lenguaje respetuoso bueno ya tenemos a alguien a quien saludar alguna pregunta algún comentario no tenemos preguntas pero tenemos a maría y a teresa buenos días bienvenida gracias por acompañarnos ok pero como ya les dije en este mes de mayo vamos a estar continuando el tema de la seguridad de nuestros seres queridos y como ya comenté hoy vamos a estar hablando sobre la seguridad con las bicicletas así que les vamos a compartir varias recomendaciones y sus cursos para que lo tengan presente jasmin nos ha traído mucha información sobre este tema y nosotras le vamos a estar haciendo preguntas a ella así que acompáñanos que tenemos mucho de qué hablar ok bueno este ya son yo comenzaré preguntándote cuáles son algunas recomendaciones generales para correr visitar en el vecindario por ejemplo pues mira voy a empezar a compartir mi pantalla ok perfecto ah ya me ah 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 y me deja ah bueno bueno este pues sí vamos entonces a empezar uno de los puntos importantes al momento de correr bicicleta o enseñarle, porque es enseñarle a nuestros hijos a cómo correr bicicleta, a cómo estar seguros. Hay muchos que salen de la escuela y pues yo lo veo aquí en mi comunidad muchísimo, que salen de la escuela y entonces ellos van en bicicleta hacia sus hogares o van en bicicleta hacia la escuela y es importante que ellos tengan el hábito de cómo realizar esa actividad en forma segura. Pues uno de los puntos importantes es utilizar el casco protector y luego vamos a dialogar sobre cómo asegurarnos de que el casco está correctamente puesto, que no le quede muy grande, no sea muy chiquito, no le quede muy suelto, no muy apretado. También enseñarles a caminar o a correr bicicleta. Esto también sirve para los niños que también están caminando en el vecindario, a correr bicicleta en el lado correcto de la carretera. Es importante mirar a la izquierda, a la derecha y a la izquierda antes de cruzar la calle. Cuando se va a cruzar la calle en bicicleta, se desmonta de la bicicleta y camina al lado de la bicicleta y la va llevando hasta el otro lado que cruza. Importante también esperar por la señal de autorización para cruzar. Ustedes saben que tienen esta, es como una cajita que está al lado del semáforo y usted aprieta el botón y entonces aparece una mano como de stop y una persona como caminando en verde, ¿no? Pues cuando aparezca la persona caminando en verde significa que puede entonces, es seguro cruzar la calle al caminar o al correr bicicleta. Es importante también, para enseñarle todas estas cosas a nuestros niños, especialmente a nuestros niños con autismo, a utilizar historias sociales. La semana pasada, creo que fue, o la anterior, que hablamos sobre la natación, había un libro de Clifford sobre medidas de seguridad al momento de estar en la piscina o en la playa, a estar en el agua, ¿no? En la natación. Existe también este libro que es medidas de seguridad para los niños cuando están caminando o al correr bicicleta. Se puede hacer como una historia social, leer el libro a nuestros niños. Lo importante es que no se lea solamente una sola vez y ya. Acuérdense que a través de la repetición, ¿no? El niño y la práctica, ahí es como el niño va a ir aprendiendo y va creando ese hábito. Y qué bueno que digas eso, Jasmine, porque también la otra vez lo quise decir, pero hice otro comentario y se me olvidó. Y lo quería haber hecho. Una de las cosas también que sucede con estas condiciones de, por ejemplo, ADHD, hiperactividad, déficit de atención, hiperactividad, autismo y otros casos terminales, es que afecta la función ejecutiva de estas personas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que necesitan mucha repetición y muchos recordatorios visuales que lo puedan en el momento, porque por más que se lo leamos y por más que se lo digamos, no quiere decir que no lo van a olvidar. Todos, todos que somos padres de niños que a lo mejor no tienen un autismo o cualquier condición, no sabemos que los niños de por sí se le olvidan regresar a esa información, ¿ok? Así que esto es típico del desarrollo de todo niño. Pero cuando le añades el problema de la función ejecutiva, con más razón aún, así que me gusta que tú dijiste que conformen ese hábito. Más bien es un hábito el que hay que formar y una de las cosas buenas que tiene también la condición del autismo es que una vez se aprenden las reglas, ellos son como policías de reglas. Ellos son de los que son muy rígidos y necesitan continuar con esas reglas. Así que muy buen punto ese. Gracias por hacerlo. Ya, bueno, claro que sí. Entonces, este, no sé si tienen alguna otra preguntita. Sí, Yasmín, ¿por qué es importante conocer acerca de la seguridad para los pateones? Ah, perfecto. Los consejos de seguridad para los peatones, peatones son las personas que andamos, que estamos caminando en la comunidad, ¿no? Pues es importante, número uno, enseñarle a los niños o a las niñas la forma segura de caminar por el vecindario. Por ejemplo, es importante que miren hacia ambos lados antes de cruzar la calle. Siempre caminar por la acera, perdón, y los niños o a las niñas menores de 10 años no deben de cruzar la calle solo. Yo les diría más, este, a menos que su hijo o su hija con autismo, si usted entiende que todavía no tiene la madurez para cruzar la calle solo o sola, aunque haya, tenga más de 10 años, no, no, no lo deje, no la deje. Como estábamos hablando, o sea, a través de la repetición, creando el hábito, enseñándoles, pero a veces a nuestros niños les toma un poquito más tiempo el crear ese hábito, ¿no? El aprender y recordarse de la educación específica. Por ejemplo, la mía tiene 12, yo no la dejo que cruce la calle sola. De hecho, o sea, ni siquiera al agarro de la mano, ¿por qué? Porque en cualquier momento se me distrae, se me zafa, se puede echar a correr. Entonces, no, o sea, ella no está lista, tiene 12, no está lista a que ella pueda cruzar la calle, porque no, ella se le olvida que tiene que mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. Y eso es muy cierto. Y te iba a decir que realmente, perdón, les enseñamos todas estas cosas porque a lo mejor los padres que nos están viendo dicen, bueno, ¿para qué les voy a enseñar esto si yo a mi hijo o a mi hija nunca lo voy a dejar solo? Siempre voy a tomar estas medidas de seguridad y siempre voy a caminar con ellos. Yo ni loca, dejo a mi hijo ir solo, porque así somos las madres latinas, así que yo totalmente lo entiendo. Sin embargo, recordemos que tenemos que sembrar esta información, estas semillitas de información en nuestros hijos, porque si algún día, Dios no quiera, le entra porque, ay, mira, hay un pajarito en el otro lado de la calle, ay, mira, yo, estás contigo, y tú lo que al menos te imaginas es que se les puede ocurrir que tienen que ir a cruzar la calle. Entonces, si no tienen esta base, no van a estar pendientes de estas cosas, en cuanto que si tienen estas bases, y de repente algo le llamó la idea en el otro lado, su cosa favorita, su, lo que le dicen en inglés, su área de interés está en el otro lado, esa área de interés le va a llamar la atención tanto que a lo mejor se les olvida pensar de estas cosas, pero si lo tienen ya como que dicen en su memoria, y llegan ahí, van a parar un momento y dicen, espérate, hay una canción que se puede hacer también, bien, háganlo en canción, háganle algo que les hagan recordar. Eso es muy cierto, Lourdes, y tenemos que recordar que nos vamos, como habíamos dicho anteriormente, nosotras no vamos a estar aquí, perdón, para toda la vida del niño, o de la niña, así es que ellos tienen que aprender, ¿no?, y poco a poco dejarlo suelto, por ejemplo, cuando estamos caminando, cuando estoy caminando con mi hija, yo le pregunto, o sea, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué es lo que tienes que hacer primero antes de cruzar la calle?, y entonces cosas de que ella vaya y practicando y se vaya acordando de lo que tiene que hacer, pero obviamente yo estoy allí, estoy al lado de ella, estoy cerca, si es una avenida muy conturrida, pues obviamente el agarro de la mano, si es una carreterita del vecindario, pues no, porque no hay nadie, no hay problema, o sea que, pero hay que irlos enseñando, hay que irlos enseñando, porque no vamos a estar, no somos eternos, en algún momento no vamos a estar en este mundo, ellos van a estar solitos, y entonces, mientras más independientes ellos sean, mejor. Y nuestro ideal es que puedan llegar a adultos viviendo solos, y yéndose a su trabajo, cogiendo medios de transporte, algunos van a lograr manejar, por ejemplo, nuestro amigo Tony Cuejo, él aprendió a manejar, dice que fue muy difícil, le tomó práctica, pero él maneja, o sea que hay personas que van a lograr manejar, así que tenemos que prepararlo, hay otros que dependen del transporte público, y espero que sepan llegar hasta donde está el transporte público, o la guagua, como decimos en nuestros países, donde pueden ellos agarrarlo, y para esas cosas, pues muchas veces van a tener que cruzar la calle, van a tener que saber estas reglas, así que vamos a empezar desde tempranito, a enseñarles las reglas de seguridad. Otra cosita que es bien importante, y esto es independientemente de que su niño o su niña tenga alguna discapacidad o no, evitar las distracciones, evitar que su hijo o su hija utilice aparatos electrónicos, por ejemplo el teléfono, el problema de eso es que número uno están distraídos, van y cruzan la calle, obviamente sin mirar porque están pendientes, al teléfono y van caminando con el teléfono, con el teléfono, con el teléfono, no se dan cuenta que están cruzando la calle, no se dan cuenta que viene un carro, y bueno, Dios los acompaña y los proteja, eso es número uno. Número dos, es que si, digamos que tenga la música puesta con los audífonos, cuando uno tiene música puesta con los audífonos, uno no está escuchando lo que está pasando alrededor, ¿entiendes? Y entonces eso también puede crear un peligro, eso también puede crear un peligro, porque su hijo o su hija no está al pendiente de lo que puede pasar, lo que está pasando alrededor, y siempre tenemos que estar al pendiente, porque no sabemos, hay gente que es muy buena, pero hay gente que no es muy buena, ¿entiendes? De hecho, ayer estaba viendo en las noticias de una niña que pudo, no sé los detalles, pero pudo zafarse de un, de alegadamente ser secuestrada por esta persona, y ella estaba en la parada de, para coger la guagua escolar, estaba ahí esperando, o sea, estamos hablando que era pleno día, creo que fue en Pensacola, o sea, que si ella tiene sus audífonos puestos, está escuchando música, está distraída, no está pendiente, no está escuchando lo que está pasando alrededor, y quién sabe, cualquier cosa puede, puede pasar, o sea, que no podemos confiar, y tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a que tengan esta malicia, ¿no? De siempre estar al pendiente, de siempre estar al pendiente, si hay alguien que te está siguiendo, ¿entiendes? ¿y cómo tú vas a manejar eso? ¿me entiendes? Y te digo una cosa, aunque tú no lo creas, yo he visto gente adulta, corriendo bicicleta, con, mira, con el, sin casco, que eso es peligrosísimo, yo como fisioterapeuta, sé lo que son los accidentes, con trauma a la cabeza, y las secuelas de eso, entonces gente sin casco, adulto, sin casco, corriendo bicicleta, y mirando, y texiando en el, en el, mientras van pedaleando, o sea, que ni siquiera, están parados pedaleando, si hay un hueco en el piso, si hay, si hay algo que los hace caer, y después se lastiman la cabeza, pueden terminar en una silla de ruedas, que ha pasado, pueden terminar discapacitados, de por vida, porque tuvieron un trauma, a la cabeza, así que, mejor prevenir, pero bueno, tú que nos estás viendo, tienes algunas preguntas, comentarios, déjanos saber allá abajo, en los comentarios, que nosotras trataremos de responder, a sus preguntas, y comentarios, antes de salir del aire, o tal vez, a través de un comentario, un comentario, nos puede llevar, a crear un nuevo programa, así que, ya saben, que si ustedes nos dan alguna idea, y creamos un programa, nosotros nos aseguraremos, de darles a ustedes el crédito, por darnos esa idea, pero bueno, y mira, Jasmine, ¿cuáles son algunos consejos de seguridad, además? Mira, este es un afiche, que es, se encuentra en Safe Kids Worldwide, que voy a poner, el enlace, para que, las familias puedan tener acceso, y lo pueden imprimir, en su casa, en su computadora, y son los consejos de seguridad, para los peatones, por ejemplo, enseñar a los niños, la forma, de caminar, con seguridad, hay unos consejos, y unas explicaciones, de cómo realizar eso, tomar medidas, contra las distracciones, que es lo que estábamos, dialogando ahora mismo, y que sus acciones sean tan fuertes, como sus palabras, en otras palabras, valga la redundancia, que nosotros, tenemos que ser modelos, y modelar la conducta, que nosotros queremos ver, en nuestros niños, o sea, yo no le puedo decir una cosa, y hacer otra, porque los niños, aprenden más, por lo que ven, que por lo que uno le dice, así, voy a poner, este, este, este enlace, con este afiche, para que los papás, puedan tener acceso, perfecto, gracias, entonces, las instrucciones, para cruzar la calle, por ejemplo, como tú estás hablando, Lourdes, una canción, esto es una canción, que yo puedo poner, este, una foto también, en el, en nuestro grupo, en español, y básicamente, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, y cuando voy a cruzar la calle, estas reglas, sigo con orgullo, antes de cruzar la calle, primero yo me paro, para ver si vienen carros, y luego, el corono, izquierda, 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 derecha, izquierda, luego miro a la izquierda, y después a la derecha, y escucho muy atento, a ver si hay carros, que no veo, miro otra vez a la izquierda, solo para estar seguro, y si estoy seguro, puedo yo cruzar la calle, y luego miro a los conductores, y espero para ver, si devuelven el saludo, esto es bien importante, tratar de que los niños, hagan contacto visual, con el conductor, antes de cruzar la calle, entonces ellos, si me ven, empiezo a caminar con calma, nunca se debe correr, observo, y escucho, mientras voy avanzando, o sea, que esto es una canción, que usted le pone, cualquier tonada, busca una música, o lo que sea, y la pueden hasta grabar juntos, ¿no? en el teléfono, y la escuchan en, qué sé yo, mientras van en el carro, lo que sea, cosa de que, como le estábamos diciendo, ¿no? A través de la repetición, y de la práctica, también la tiene, cuando practique con ellos, salga por el vecindario, y vamos a cantar, a cantar la canción, pero entonces la vamos haciendo, poco a poco. Y esta canción, te dejaron saber, cuál es más o menos, la melodía, porque yo sé que muchas veces, podemos usar la melodía, de por ejemplo, Happy Birthday, o cualquier cosa, que ya los niños se conocen, cuando voy a cruzar la calle, esas reglas, sigo con orgullo, uno tiene que inventarle la melodía, como es el cuento. Mírala, ahora mismo, una de las melodías, que es bien común, entre los niños, es la del Baby Shark, que de hecho, lo hicimos en una pasada, con lo de la CPR, pues, ¿por qué no utilizar la melodía del? Típicamente, esas son las cosas, tratamos de utilizar una melodía, de una canción, no sé cuál sería esta, yo tendría que darle, como quien dice, practicar, para ver cuáles de las melodías, caen con la letra, o modificar la letra, que diga lo mismo, pero en una manera, que entre dentro, de la melodía, le queremos dar a los padres, una idea, para que, si utilizan esta, canción en particular, pues, ya sepan cómo hacerlo, buscan una melodía, en la cual, sea pegajosita, para ustedes, el niño, o la niña, la reconozca, tiene que hacer algo, que se les quede, en la mente, este, mira, por ejemplo, voy a dar el ejemplo, la canción, Twinkle, Twinkle, Little Star, Twinkle, Twinkle, Little Star, y la canción, ABC, ABC, D, E, F, G, ven la cosa, son dos canciones diferentes, misma melodía, ¿me entiendes? ellas son maneras, de hacer una, un recordatorio, de lo que uno tiene que aprenderse, cuando voy a cruzar la calle, estas reglas sigo con orgullo, antes de cruzar la calle, primo, primero, yo me paro, you know, something like that, buscar una canción, que vaya con la letra, es lo que quiero decir, ¿ok? Bueno. Exactamente. Perfecto. Sugerencias al andar en bicicleta. Ajá, espérate, ok, dale, ¿sí? Ah, por ejemplo, sugerencias de seguridad para andar en bicicleta, pues como tú estabas diciendo, Lourdes, la importancia de utilizar un casco protector, y eso no es solamente para los niños, sino para los adultos, y como estábamos hablando, si usted quiere que su niño, eh, realice, eh, algo, es importante que usted modele la conducta, eh, correcta, así es que, si usted quiere que su niño utilice un casco protector, usted debe de utilizar un casco protector, y no simplemente porque usted quiera que su niño lo utilice, sino que también es por su propia seguridad, o sea, nosotros como adultos, no porque somos adultos, somos inmunes, ¿ok? este, no estamos hechos de metal, o sea, que si igual cualquier cosa nos puede pasar a nosotros también. El ajuste del casco correctamente es bien importante, eh, como estábamos hablando, evitar las distracciones, como Lourdes estaba diciendo, o sea, adultos, eh, pedaleando en el teléfono, sin casco, o sea, eso es, tiene todos los, los, eh, como te digo, las, las cosas a su favor para que cualquier cosa le pueda pasar, es bien, en alto riesgo, o sea, no ponernos en este tipo de situaciones tan riesgosas, y, y entonces que le estamos enseñando al niño, que haga lo mismo. Uh-huh. 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 Modeles de conducta apropiada, y asegúrese que la bicicleta tenga luces o reflectores de seguridad, también eso es bien importante, luces, eh, de seguridad o reflectores de seguridad, tanto al frente como en la parte de atrás, ah, y especialmente si van a, a estar corriendo bicicleta durante la noche, y evitar ponerse cosas oscuras si va de noche, ah, porque los carros no, no lo pueden ver, me pasó, de hecho venía de camino, y, y en una calle oscura, y, por la gracia de Dios, y que, y gracias a Dios que todavía tengo buena visión, de lejos, yo vi a una persona, que, corriendo bicicleta, en el medio de la carretera, sin ningún reflector, sin ninguna luz, y lo que, y lo que tenía puesto, era bien oscuro. Uh-huh. O sea, cualquier otra persona, se lo hubiera llevado por, por encima, y no sería, no hubiera sido culpa del conductor, porque está completamente oscuro, ¿cómo tú lo vas a ver? Cualquier persona que, que no tenga una, una buena visión, se lo hubiera llevado, aunque tuviera buena visión, cualquier persona se lo hubiera llevado, o sea, yo creo que por la gracia de Dios, que yo lo pude ver, porque, que no hubiera podido pasar a mí. Y, y ma, tú tienes algo también, que comentarle. Sí, ¿cómo se ajusta correctamente, el caso de protección? En, a eso vamos, vamos ahora, entonces, a hablar sobre el casco protector, y cómo lo ajustamos correctamente, esto también, lo voy a poner, en el, en la página de nosotros, de Facebook, pues, número uno, eh, cómo, a, cómo le queda su casco ajustado adecuadamente, pues, los ojos, coloque el casco en la cabeza, obviamente, y observe, usted puede, eh, debe poder ver la parte baja, de la armadura del casco, o sea, que cuando usted, eh, se lo ponga al niño, cuando usted se lo ponga, usted mire hacia arriba, y que pueda ver, como digamos, como que la visera, ¿no? del, del casco. Eh, las orejas, asegúrese que, eh, las correas, una vez abrochadas, formen como una V, así como lo ven en la foto, ¿no? Por debajo de sus orejas, las correas deben de estar cómodamente apretadas, o sea, deben de estar apretadas, pero cómodamente, no muy, muy apretadas, porque, que no le vaya a causar, aportar la, la circulación, pero tampoco muy suelta, que el casco se le vaya, para adelante, para atrás. Y la boca, eh, va a abrir su boca, tanto como se pueda, siente la presión en el casco, si no es así, apriete la correa. O sea, que cuando el niño abra la boca, si siente presión en la correa, está correctamente puesto. si no, pues entonces vamos a ajustar la correa un poquito más. Perfecto. Bueno, ¿y qué tal, algunas sugerencias específicas para nuestros niños con autismo? Pues mira, para nuestros niños con autismo, tenemos la tarjeta informativa de seguridad al correr bicicleta, tenemos también los recordatorios de utilizar un casco protector, estar al pendiente y evitar zonas de peligro, también tenemos la historia social que se conoce que ocurre si me pierdo, que son para las edades de 2 a 7 años y la pueden conseguir también en nuestra página de internet, que también voy a poner el enlace, y es una historia social la cual describe la experiencia de perderse y las estrategias que los niños puedan utilizar para ser encontrados. La tarjeta informativa de seguridad sería esta, ¿no? A donde el niño pues debe de tenerla, y de esto le informa a la persona que lo pueda encontrar, qué puede hacer, ¿ok? Por ejemplo, le dice, tengo autismo, estas son algunas de las cosas que debes de saber sobre mí, ¿no? Números importantes de emergencia, el de 11, el de mamá, el de papá, hay unas amistades que puedan llamar, ya sea este, ya sea la policía, ya sea a un vecino, el que sea, ¿no? Y entonces, este, aquí le dice, ¿no? Al niño o la niña, ¿qué pasa si, qué pasa si su, su bicicleta se daña o se rompe o no funciona? Pues, mira, puedo llamar a, a un amigo o a, a mi familia, ¿ok? Si estás herido, si te tienes algún hueso roto, lo que sea, llamar al 911, o sea, que le deja saber al niño que puede hacer números importantes que el niño puede también llamar, y si viene una persona a asistirlo, también le dice a esa persona que le va a asistir qué cosas pueden hacer. Mira que bien, y yo te digo una cosa, nosotros, me acuerdo, que nosotros en, 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 en Card, tenemos un kit de seguridad, que compartimos con nuestras familiares, y entre, una de las cosas que tienen ahí adentro, es como, es un, tiene velcro, parece una banda de velcro, donde va esta, esta tarjeta de información, que la podemos poner, por ejemplo, cuando estamos en el carro, es como, ponte tú un brazaletito, es como así de ancho, ¿ves? Me ve como así de ancho, si fuera un brazaletito, se lo podemos amarrar, en el brazalet, en el bracito al niño, o a la niña, este, cuando estamos en el público, en el caso de que se nos fuera a separar, lo podemos usar en el seatbelt, en el cinturón de seguridad, lo podemos wrap around ya, por si acaso algo pasara, que la mamá y el papá, están su, este, no están conscientes, y nos pueden ayudar al niño, y vamos a suponer, vienen los enfermeros, los doctores, Dios nos quiera, este, perdón, los EMT, este, la policía, a la ambulancia, tienen esa seguridad, están los números de información, le dejan saber también al, al, a ellos, a estas personas de, de primeros auxilios, que el niño tiene autismo, que si el papá o la mamá está inconsciente, y no puede dar esta información, también el niño lo puede utilizar, y en este caso de las bicicletas, lo pueden amarrar a, a la bicicleta, en el caso de que el niño, siempre lo tenga, y se acostumbre, que donde quiera que va, se puede llevar eso, porque está esa información, que como dijimos, las funciones ejecutivas, necesitan, constantes recordatorios, no piensen que, porque hablamos todo el tiempo de eso, ellos lo van a mantener en su, en su, memoria, esto es lo que está afectado, el área de la memoria, así que necesitamos tener estos visuales, estos soportes visuales, sí, tenemos que recordárselos, sobre todo de manera que sea deseable, por ejemplo, las canciones, diversión, todos recordamos esa maestra especial, que nos hizo un proyecto, cuando éramos chiquitos, que nos gustó, y nos acordamos de esa memoria, porque fue bien memorable, pues esas son las cosas, que a través de la, de utilizar las historias sociales, y momentos memorables, como las canciones, diversión, mientras hablamos del tema, le pueden hacer, recordar esto, y, también, una cosa así como este, esta tarjeta, así que me encanta. Perfecto, sí, bueno, pues eso hasta, eso sería todo lo que tenemos, para hoy, de, en relación a la seguridad, de la bicicleta. Perfecto, ay Dios mío, pues mira, yo les voy a decir a las personas, que nos están viendo, hay algún comentario, algo así, Jasmine, algún comentario, saludos, que tenemos que dar. No, no, por el momento no tenemos. Ok, perfecto, pero bueno, ya casi llegamos, gracias a Jasmine, por habernos traído, esta información, ya sabes, que ya casi llegamos al, al final del programa, pero no nos quería, no quería que nos fuéramos, sin que compartiéramos, esta información importante, con ustedes, y es que la semana que viene, vamos a culminar, esta serie, de seguridad, hablando sobre la seguridad, de nuestros seres queridos, en los carros, así que no se lo pueden perder, Jasmine, otra vez, nos va a traer, información de la seguridad, así que, muchas gracias, por habernos traído, esta información tan importante, sobre la seguridad, en bicicleta, hoy Jasmine, muchas gracias, bueno, y como todos los viernes, les quiero pedir un favorcito, y es que entren en el link, que les vamos a dejar, aquí abajo, para que nos evalúen, y nos dejen saber, si ustedes encuentran valor, en lo que estamos haciendo, ya saben, que esta es la manera, que podemos justificar, el tiempo que nos toma, estar aquí, en el aire, con ustedes, y también creando, estos proyectos, así que, muchas gracias, rapidito, mira, nos chequean, aunque lo hayan hecho, anteriormente, siempre que salimos al aire, necesitamos que nos vuelvan a evaluar, así que, muchas gracias, de antemano, por haberlo hecho, pero bueno, ya saben que, por el momento, nos vamos a despedir, pero no nos despedimos, sin que antes, recordarles a ustedes, que nos den un me gusta, y que compartan nuestra página, de Grupo Heart Español, con sus familiares, y con todos aquellos, que ustedes saben, se pueden beneficiar, de este contenido, y sobre todo, reservar sus calendarios, todos los viernes, a las 10 de la mañana, para que se encuentren, aquí con nosotros, ok, así que bueno, ahora nos despedimos, pero no, sin antes recordarles, que con café, y con dulzura, y con dulzura, y con dulzura, y con dulzura, bueno, que Dios me los bendiga, nos vemos la semana que viene, si no quiere, chao, chao.